Trabajo magia blanca y magia negra para regresar y ligar al ser amado Soy el espiritista juramentado más joven de Sudamérica Y todas las ciencias que yo trabajo las hago para que usted triunfe en todos sus campos Amor, salud, dinero y economía Recuerde mis teléfonos 320-257-0666 Recuerden que no trabajo con Dios, Jesús ni con María Trabajo con la fe de mi conocimiento Si usted quiere triunfar y salir adelante, llame ahora mismo y sea feliz No hay trabajos imposibles sino personas incapaces Gracias por llamarme, los quiero mucho y los llevo dentro de mí